Hola, me llamo Solange Benítez. Este 29 de mayo es el Día del Patrimonio Cultural. Los invito a ver cómo nos preparamos para recibirlos. Este es el Gabinete Presidencial. Es aquí donde trabaja la Presidenta cuando está en nuestra Casa de Gobierno. Este domingo los esperamos a todos para que juntos podamos recorrer nuestro Palacio. ¡Gracias!